Los llamaban la banda de los floristas. Engañaban a sus víctimas, por lo menos detrás de una supuesta comercialización de flores legal. ¿Qué pasaba más allá de esto, Augusto? Bueno, es una nueva versión la del cuento de los floristas del cuento del tío, ¿no? Tocaron timbre en Washington al 2800, barrio porteño de Villa Urquiza, diciendo que traían un pedido de flores a la dueña de casa. Atiende la empleada doméstica que se encuentra con tres hombres y una mujer que lo que menos traían eran flores. Para nada. Venían directo a robar todo lo que podían. Pero lo que no contaban estos cuatro delincuentes, tres hombres y una mujer, repetimos, en Washington al 2800 en Villa Urquiza, es que un integrante de la familia menor de edad estaba en un cuarto del fondo y vio toda la situación. ¿Qué hizo este chico? Saltó por la pared medianera a la casa de los vecinos y llamó al 911. Cuando llamó al 911, enseguida llegaron efectivos de la policía metropolitana, rodearon la manzana para evitar que los delincuentes escapen, como hacen muchas veces por los techos, a calles aledañas. Y cuando salieron de casa muy campantes, los sorprendieron y los detuvieron, como vemos en imágenes. Tenían dinero, joyas, tenían dólares, tenían objetos de valor. Todo lo que había sido robado a esta gente, que había caído en este cuento del tío, versión allornada, ¿no? El cuento de los floristas. Sola traemos flores, abrís la puerta y te encontrás con cualquier cosa menos un ramo de gladiolos. Sí, por supuesto. ¿Algún tipo de maltrato o gusto para los dueños de casa? En principio, la empleada doméstica que estaba sola con este chico menor de edad, no sufrió daños porque enseguida ellos la redujeron. No se resistió al robo y se llevaron todo lo que pudieron. Lo que sí, cuando salieron, se encontraron con la policía que los detuvo en el acto, infraganti y con todo lo robado. Una banda numerosa, ¿no? Sí, tres hombres y una mujer, ¿no? Salen a ver el descuido, descuidistas. Donde pueden, tocan un timbre, hacen el cuento del tío y el que está desprevenido pierde. Lamentablemente es así. En este caso, el cuento del florista. Hola, ¿qué tal? Traemos un ramo de flores. Si abrís, lógicamente no te trae nada. El regalito es otro. Exacto. Gracias, Augusto. Por nada.